En últimas fechas hemos visto crecer el hartazgo de grupos ciclistas y ciudadanos en contra de la violencia vial en la Ciudad de México. En calles y redes sociales no han parado de exigir un alto total y acciones contundentes que van desde la renuncia del secretario de movilidad Andrés Layú hasta la indemnización de las víctimas. Incluso ayer en redes sociales vimos un video donde la violencia vial casi le quita la vida a una mujer en la ciudad, en el intento de fuga de un criminal al volante que le arrastró metros en el pavimento. La falta de justicia para Mario, Yair, Cariño y una larga lista de personas que han perdido la vida de forma violenta en los últimos meses es una exigencia para la prevención de hechos viables y es innegociable para un amplio segmento de la población. Sin embargo, el problema está en que las autoridades de movilidad capitalinas tampoco negocian, no conocen de justos medios y no son partidarios del diálogo abierto. Hay un sello particular en donde construyen a puerta cerrada porque subestiman el conocimiento colectivo, pero sobreestiman su conocimiento individual. Bajo este estilo han tomado definiciones torales para la agenda de seguridad del que han costado vidas, quitaron fotomultas, aumentaron velocidades máximas en actos populistas injustificables, desmantelaron políticas que daban resultados. Hay un programa de seguridad vial en 2017, construido por autoridades, ciudadanos, expertos nacionales e internacionales, construido en memoria de Montserrat Paredes, que murió atropellada por un microbús en reforma. Sí, otra vez un microbús. Este programa prevenía muertes viales. El PISB y los protocolos de atención hechos viales fueron desestimados por la actual administración. Fue más importante invisibilizar el trabajo de quienes les precedieron, que da resultados sobre las lecciones aprendidas. Como resultado hicieron lo que ningún otro gobierno de la ciudad. Rompieron la tendencia de los últimos 15 años de bajas en muertes viales. Le aumentaron exponencialmente hasta 35% incluso en la pandemia. México y su ciudad hoy se colocan otra vez en las vergonzas socialistas de muertes viales. La enseñanza más importante de estos largos y violentos años de transición en la CEMOVI es que el trabajo que se requiere no puede centrarse en una persona en particular. El servicio público en esta agenda debe estar a disposición de las víctimas y los grupos vulnerables, y por ende, de las agendas colectivas. Ellos son los protagonistas. Y las movilizaciones sociales de últimos días lo han dejado claro. De nada sirve un gobierno autocompleciente cuando lo que se necesita es que defienda a las víctimas. ¿Y qué sucede con quienes hoy están en el gobierno? Que se queden. Que se queden para poder resignificar su paso por una secretaría que ha tardado años construida. Y que había logrado visibilizar las muertes viales en las calles de la Ciudad de México a punta de puro esfuerzo colectivo. No es tarde. Se puede rectificar y sobre todo atender a las víctimas, que son las que importan. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna, dale clic a gluck.mx. ¡Gracias!